Bueno, muchas gracias a quienes están presentes, en realidad el tema de esta mesa de diálogo es la importancia de cuidar los ríos amazónicos, por eso estamos acá y quiero pasarles esto que es para quienes van a tener presentación, a través de esta pueden ir pasando las diapositivas cuando vaya su turno. Veíamos recién el documental y anoté una frase que me pareció muy importante como para empezar, que decía, los ríos son más que un canal por el que fluye agua, ¿no es cierto? Y quería romper un poquito el protocolo inicial, con lo que habíamos quedado, para preguntarle primero a Diana, ella es Diana Chávez Vargas, es dirigente de Cooperación Internacional de la Nacionalidad Quichua de Pastaza de Ecuador, tiene una maestría en planificación regional y comunitaria con una especialización en planificación indígena, es parte del Instituto de Planificación y Diseño Indígena de la Universidad de Nuevo México, su área de interés es la planificación territorial, educación y la justicia social, actualmente es dirigente, decía, de Cooperación Internacional de la Nacionalidad Quichua de Pastaza. Y quería comenzar, Diana, contigo, como para, a manera de introducción, preguntarte, ¿cuál es la relación de las comunidades que viven en la Amazonía y en general con los ríos, con sus ríos, ¿no es cierto?, porque entiendo que es mucho más allá, como decía, de simplemente ver el agua correr como un hecho anecdótico, sino que tiene mucha más relación con la vida de las comunidades, con la vida de las personas y me parece que ese puede ser un buen punto de partida para esta discusión. Bueno, quería preguntártelo en ese sentido, en primer lugar. Bienvenida, por supuesto. Muchísimas gracias, gracias, es un placer, un honor estar aquí, gracias por la oportunidad que nos permite desde la Cosmovisión de los Pueblos y Nacionalidades compartir, justo para poder responder a tu pregunta. Yo había preparado esta presentación basada en tres puntos, primero para contarles desde una experiencia personal. Para la gente que aquí es de aquí del Puyo, de la Amazonía, tenemos una cercanía con los ríos y desde las comunidades nosotros tenemos una familiaridad con los ríos. Los ríos y todos los elementos que representan lagunas, cascadas, lagos, fuentes, ojos de agua, para nosotros son más que un recurso, porque también escuché el video. Creo que esta conferencia que en especial está dedicada para que las personas que hacen comunicación puedan, a través de las herramientas que ustedes están aprendiendo ahora, transmitir de mejor manera la información para poder conservar los ríos, es importante que se incluya esa visión de los pueblos y de las nacionalidades indígenas. La familiaridad que nosotros tenemos desde los pueblos es una familiaridad que es más cercana, que no nos hace ver a los ríos como un recurso, porque el momento que utilizamos esa palabra, creo yo que le ponemos un valor, y en este mundo capitalista el ponerle un valor a nuestros recursos naturales, si ves, recursos naturales, a los ríos, no debería ser. Para nosotros va más allá, en el río tenemos a otros seres vivos, que no solamente, ya hay una frase que dice el agua es vida, que ya ha sido acuñada también por algunas ONGs, una frase que viene de nosotros, de los pueblos de nacionalidades. Pero más que darnos vida, también es un ser humano, otro ser vivo que está con nosotros, con el cual nosotros tenemos una relación social. Interactuamos y de la misma manera tenemos correspondidos, así como damos también recibimos. Y creo que eso debe ser entonces una forma en que si ustedes, como representantes de los medios de comunicación, si ustedes, los futuros periodistas o las personas que están aquí de las ONGs, tenemos una agenda que es para conservar los ríos, tenemos que primero incluir esas voces de la gente que está cerca de los ríos, que vive en los ríos, que conoce los ríos. Entonces, les invito a que ya que están aquí en el Puyo, los que no saben el Puyo, vayan a bañarse a los ríos. Segundo, tenemos que empezar a dejar de ver al agua, a los ríos como un recurso. Es algo más que un recurso para nosotros. Es un hermano, es una mamá. Justo hoy día cuando me fui a pintar la cara, sin saberlo, la persona que me pintó, porque siempre le digo lo que tú quieras, es tu inspiración. Después de que terminó, le pregunté qué es y me dijo, es Yakumama, sin saberlo, no sabía qué venía. Interesante, ¿verdad? Eso, esas son las cosas que nosotros tenemos, esa cercanía y esa familiaridad con los ríos desde los pueblos y las comunidades, necesitan ser escuchadas y transmitidas sin ser romantizadas, pero ahí es cuando ustedes, los medios de comunicación, necesitan tener ese cuidado y esa habilidad, porque no podemos tampoco romantizar la cosmovisión de los pueblos y las nacionalidades. Y desde el pueblo, desde la nacionalidad Paquiru, nosotros hemos adoptado desde hace dos años ya, todo lo que es la cosmovisión, el modo de vida, filosofía, como le quieran llamar, del Causaxacha. Todo el territorio de la nacionalidad quichua ahora se ha declarado, vamos a empezar, ya se ha empezado a divulgar el Causaxacha en todas las comunidades, ese es un trabajo largo que tenemos que tener y declarar Causaxacha, la selva viviente, implica esto, reconocer que todo lo que está en nuestro territorio va más allá de un recurso natural, es algo que vive junto a nosotros, puede ser mi vecino o mi hermana, tener esa familiaridad con el agua, con nuestra selva, nos ayuda a respetar de mejor manera, a creer quizás que es un espíritu que está ahí, nuestro supay, un espíritu que está ahí, el espíritu de la selva, el espíritu del agua, con los cuales tenemos una conexión y un respeto, una relación social que hemos creado desde hace miles de años, lo cual nos hace valorar, respetar y continuar conservando a estos seres que están con nosotros y creo que quizás es un poco para, este es el reto que ustedes tienen como comunicadores, no romantizar pero sí tratar de entender que la relación que nosotros tenemos va más allá, no le pongan valor porque yo creo que la vida de ustedes no tiene valor, si ustedes pueden poner un número a la vida de ustedes como una aseguradora, probablemente va a ser un poco difícil, es lo mismo que pasa con nosotros desde nuestras comunidades, ponerle un valor monetario o un valor a nuestro territorio, a nuestra selva o a nuestra agua sería un error, en el momento en el que estamos conservando y yo creo que ya me pasé de largo, perdonen porque me emociono mucho hablar de este tema, no, conservar tiene que significar algo más allá de mantener un espacio, debe significar algo más que nos lleva a este respeto, a este cuidado, a esta cercanía y esta familiaridad con estos seres vivos que hay en el agua, con el agua mismo como un espíritu, con la vida que nos da, con lo que damos nosotros también y luego podemos seguir hablando de los problemas de contaminación que tenemos aquí. Muchas gracias. Sí, justamente era eso, tú utilizaste un verbo que me parece que es importante acá y es entender y me parece que va mucho más allá de simplemente hacer enunciados como normalmente se puede hacer. Como datos para ya pasar la palabra a ustedes, del mismo TNC, decía en la cuenca del Amazonas se conocen más de dos mil setecientas especies de peces, mil novecientas de ellas endémicas y cada año se describen aproximadamente treinta y cinco nuevas, a una media de una cada diez días, por ahí más va el asunto. Entonces, he conversado y vamos a hacer una presentación cada uno con, desde sus propias perspectivas, responder la pregunta de este foro, que es la importancia. ¿Por qué es importante preservar y cuidar los ríos de la Amazonía? Entonces, en primer lugar, quiero darle la palabra a Teresa Veloz Vera, quien es ingeniera en biotecnología de los recursos naturales, cuenta con una maestría en cambio climático, sustentabilidad, desarrollo y una especialización en políticas del cambio climático, biodiversidad y servicios ecosistémicos. Actualmente se desempeña como especialista de conservación de proyectos de agua dulce para The Nature Conservancy Ecuador. Teresa tiene experiencia en el acompañamiento a pueblos y nacionalidades indígenas amazónicas en procesos de gobernanza ambiental, planificación comunitaria y abordaje de temáticas de cambio climático y género con las comunidades. Entonces, bienvenida Teresa y por supuesto la presentación y adelante. Muchas gracias. Saludo aquí a Diana, Sanders y Marta por compartir este espacio. Mi nombre es Teresa Veloz. Reciba un saludo a nombre de The Nature Conservancy. Tengo el gusto de estar en este evento que inicialmente lo iba a presentar. Si ustedes ven en la agenda, mi compañero Pedro Jiménez, desafortunadamente tuvo un quebranto en su salud y por eso no nos pudo acompañar, pero es un honor para mí estar aquí y tratar de pues compartir este tema tan importante. Respondiendo a tu pregunta, ¿cuál es la importancia de conservar los ríos amazónicos? Como todos conocemos, nuestro planeta Tierra está conformado mayoritariamente por agua. El 70% del planeta es agua. De esta agua que existe en el mundo, más del 96% corresponde a agua salada, es decir, está en los océanos. Y tan solo el 3.5% corresponde a agua dulce. Existen alrededor de, en este mundo que nos gusta cuantificar todo, más o menos unas 34.500 especies de especies de peces reconocidos en todo el mundo. 18.000 de estas especies corresponden a peces marinos, es decir, más o menos el 50% de todas las especies. Del porcentaje de agua dulce, la mayor parte está congelada, cerca del 70% está en glaciares. Un 30% corresponde a agua subterránea y tan solo el 0.3% corresponde a agua superficial, es decir, el agua que vemos en ríos, lagos, lagunas. Y en esta ínfima cantidad de agua, más o menos tenemos aproximadamente conocimiento de unas 16.500 especies de peces. Si hacemos la relación con la cantidad, con el número de especies totales, digamos, que les había presentado anteriormente, esto corresponde al 50%. Ahí ya tenemos una pista súper importante de cuál es la importancia de conservar los ríos. Aquí tenemos nuestro hermoso país y las cuencas hidrográficas que conforman la cantidad de ríos que tenemos. En la Amazonía tenemos seis cuencas muy importantes que no las voy a mencionar, están ahí. De esto solo mencionarles la diversidad de peces que existen. Y esto también, como decía, es una pista súper importante de por qué debemos conservar los ríos. Llamamos a la reflexión en este momento en que los ecosistemas acuáticos tradicionalmente han sido invisibilizados. No se ha querido ver, no hemos tenido este ojo crítico, digamos, ni se ha querido saber qué es lo que hay debajo del agua. Conocemos muy poco realmente. Y todos estos, estas especies, estos sistemas, estos ecosistemas acuáticos, pues están amenazados. Ya en el video algo se abordó, están amenazados por la pérdida de hábitat, por alteración física, por actividades extractivas, el tema de represas, el tema de sobrepesca también, que es muy importante. Tenemos la amenaza de las especies introducidas. ¿Quiénes de aquí hemos comido tilapia cuando venimos a la Amazonía? Levantemos la mano, creo que vamos a ser el 99%, ¿no? Sin saber que la tilapia no es una especie amazónica, ¿no? Viene de África. En este contexto, pues quiero presentarles a The Nature Conservancy. Nosotros somos una organización de conservación que con presencia global trabajamos cerca de 70 años, tenemos una historia, trabajamos de la mano de comunidades y lo que queremos, pues, es apoyar y que la naturaleza y las personas prosperemos juntos. Lo que estamos haciendo, viendo esta realidad, les voy a contar muy brevemente. Y para empezar, estamos trabajando junto con las comunidades, con Paquiru, Nahue, una iniciativa denominada Reserva Fluvial Comunitaria, que Diana creo que lo va a abordar también en su presentación, por eso no me voy a detener mucho. No sé, la gente de Pastaza tal vez está al tanto que esta es una iniciativa que ha sido reconocida y potenciada por las comunidades y que TNC, junto a otras organizaciones, estamos apoyando. Estamos haciendo también, por primera vez, reunimos a los especialistas en peces del Ecuador y estamos haciendo una actualización del listado de peces amazónicos. Partimos de un estudio del reconocido doctor Barriga y lo que se está haciendo es, como digo, una actualización de esta especie, de este listado, ¿no? Solo para referencia con el listado del que partimos de Barriga del año 2012, nos habla de la existencia de 725 especies. En este primer taller que tuvimos, nosotros hemos identificado cerca de 903 especies, solo también para notar que el camino todavía es largo, ¿no?, por reconocer las nuevas especies. Estamos haciendo un estudio de ADN ambiental para identificar los procesos migratorios de los grandes vagres, como hemos visto en el video. Estamos trabajando en un diagnóstico de pesquerías amazónicas, como el video también lo menciona, lo aborda. Los pescados son fuente de alimentos para las comunidades, ¿no? Y la verdad, en temas de pesca en los ríos amazónicos, conocemos muy poco. Estamos levantando esa información para, pues, conocer cómo debemos cuidar estos ríos, establecer mecanismos de conservación. Estamos trabajando con comunidades en fortaleciendo los procesos que ellos ya llevaban a cabo con piscicultura, que antes lo hacían con especies introducidas, tilapia, y pues estamos fortaleciendo este trabajo con especies nativas, principalmente paiche, cachama, zábalo. Y también estamos realizando un proceso de evaluación de estas iniciativas de piscicultura en las comunidades. Estamos apoyando todos los procesos comunitarios que tienen que ver con monitoreo de los ríos y de la biodiversidad de agua dulce. Estamos trabajando junto con las comunidades también en temas de normativas comunitarias para la conservación justamente de los ríos y los recursos… Perdón, Diana, que estoy utilizando la palabra que sí nos llamaste la atención, ¿no?, los recursos de agua dulce. Con comunidades Guaurani y Cofán estamos haciendo un estudio de mercurio para ver el tema de acumulación y de bioacumulación que va pasando en las cadenas alimenticias, ¿no? Algo súper interesante para ver cuál es el impacto vinculado. Todo este trabajo que lo he descrito brevemente, lo realizamos… No lo realizamos solos, lo realizamos con la ayuda de muchos socios, principalmente las comunidades, ¿no? Trabajamos con, al momento, Nahue, Paquiro, el pueblo Quichó de Rocuyacta, la comunidad Cofán Sinangue, entre otras comunidades también que se están… que estamos haciendo alianzas. Y pues con socios locales, con gobiernos locales también, que son nuestros aliados principales. Si… para más información, dudas, inquietudes, aquí nada más nuestros contactos, siempre a las órdenes. Y muchas gracias nuevamente por este espacio tan interesante. Muchas gracias a Teresa por su presentación y quiero volver ahora a Diana, ya la presenté. Y entonces, para que por favor responda también a la pregunta a través de la presentación, ¿por qué? ¿cuál es la importancia de conservar los ríos amazonas? Gracias. Bueno, más que una presentación son fotografías que traje, no sé cuántos de ustedes pueden abrir su celular y solo ver ahí las fotos que tienen en el río. Entonces, desde ahí, por eso les quería compartir la cercanía y la familiaridad que tenemos en los ríos. Pueden ir pasando las fotos como si fuera un… Esa era la última. Ok. Este es el río de mi comunidad, Jatari. Yo pernezco a la comuna San Jacinto del Pindo, que es aquí muy cerca del Puyo. Es un secreto, ese río nadie lo conoce, no lo hemos… no es público, por así decirlo, solo lo usamos los que vivimos en la comunidad. Los niños de ahí jugando, aquí la representación de lo que es el suma causa. Cuando conversábamos con un sabio, una persona adulta mayor, nos decía que no hay… Las palabras del resumen lo que es el suma causa y lo que nosotros los indígenas vivimos. Levantarse en la mañana, poder ir al río, bañarte, regresar, comer lo que pescaste, aquello. Desde ahí, ustedes comunicadores, tenemos que saber qué es lo que queremos. Por eso les preguntaba, para mí son tres preguntas claves. ¿Por qué queremos conservar? Tener bien claro eso, la agenda que hay detrás de esa conservación. Y segundo, desde los pueblos indígenas, nosotros buscamos esto, defender nuestro causa exacha a través del suma causa. Ese buen vivir no siempre se va a reflejar con casas de cemento o con carreteras. Ese buen vivir es poder ir y poderte bañar en un río limpio, poder tomar el agua de ese río, poder pescar ahí. Esto es ingresando a territorio waurani también. La diferencia de los ríos cambia mientras más te adentras. Las realidades también son diferentes que las realidades mías, como les decía, de aquí cerca de vivir, tener una comunidad que vive cerca de la ciudad. Ustedes saben, en las comunidades, muchas de las que están adentro a veces viven del turismo, llevando extranjeros. Este es un puerto y cuando llegué a este puerto, por ejemplo, miren cuántos botes hay ahí, solo tres, generalmente llevaban a 14 personas en cada bote. Y esto es también para nosotros para analizar, la prefectura está ahorita abriendo puertos multimodales, por ejemplo, pero todos tenemos que pensar que en nombre del desarrollo a veces hacemos cosas que van en contra de estos seres vivos, ¿verdad? y ya vamos a hablar de los puertos. Y a ver, ese es para el final. ¿Alguien sabe dónde es eso? No sé, no está pasando. ¿Se acabó? No sé si le trabé. Ya le probé. Bueno. Ahora, entonces con esta foto voy a tratar de cerrar. ¿Por qué necesitamos conservar? Quería mostrarles había una foto mía. Hace más de 20 años atrás, yo aprendí a nadar aquí, en el río Puyo. Con mi familia íbamos a pescar en la bocana del río Puyo con el río Pastaza. Había una foto de mi comunidad ahí. Ahora ya hay un puente ahí. Pescábamos ahí, nadaba ahí y aprendí a nadar ahí. Los que no tengan esa cercanía quizás no me van a entender lo precioso que es estar en el río. Lo hermoso que es solo pasar por ahí. El río para nosotros, como les he dicho, es otro ser vivo. Pero muchos de nuestros pueblos y comunidades, por ejemplo, va al río hasta para limpiarse, para sanarse, para quitarse esa energía negativa. Y en el río nos limpiamos. Aprendí a nadar en este río, aprendí a pescar, aprendí historias en el río del agua. Y eso es lo que se transmite cuando estás cerca de otra persona, de un vecino, voy a decir mi vecino, el río. Donde compartes también con tu familia. Cuando valoras más al recurso, al recurso que le llaman a este río y lo consideras más como tu hermano, como alguien que también te está dando la mano y te está ayudando en ese momento, no solamente con darte comida, sino también con esto, con ayudarte para seguir fortaleciendo el suma causa y con tu ser mismo. Porque el río no solamente nos da recursos, ya sea con las hidroeléctricas, por ejemplo. Desde las comunidades, aparte de darnos paz, tranquilidad y podernos nosotros alimentar, el río nos da esa fortaleza. Esta es la foto que les decía, donde se une el río Pastaza con el río Puyo. Es cerca de Indichuris, si es que alguien tiene el tiempo puede ir a visitar. Pero hay una cosa más. Cuando era niña, bueno, cuando ya era adolescente, yo bajaba el río Pastaza en Boya. Algunos ahora ya usan rafting o kayak. Bienvenidos para apoyar al turismo. Ese tipo de turismo, por ejemplo, no hace daño, no contamina. Aquí estamos trasladando hojas de uxa, eso es en territorio achuar, transportando hojas para construir. Entonces, es otro modo en el cual nosotros, las comunidades, utilizamos el río para podernos trasladar de un lado a otro. Lo que quiero compartir con ustedes en este momento, esta foto de aquí son puras mujeres. Como ven, con boyas, este es en Piatúa. Y eso quería compartirles. Necesitamos tener una cercanía y una familiaridad con el río para que ustedes también puedan transmitir lo que el río… Si ustedes comunicadores no lo experimentan, creo que va a ser un poquito difícil poder transmitir esa información y por qué la importancia de conservar estos ríos. No vengo aquí solamente como una persona indígena a decirles la cosmovisión, como nosotros respetamos a nuestro yaku, nuestra yaku, a decirles que el agua es vida. Quiero que vean que para nosotros va más allá, que tenemos una cercanía, que hemos hecho vida con estas personas, que tenemos una relación social con el agua, con el río y todas las fuentes hídricas. Entonces, Piatúa es un ejemplo de la lucha antiminera, bueno, para la hidroeléctrica que se quería poner ahí y todavía seguimos en riesgo de eso. Mucha de la gente de aquí del Puyo, y esta es la segunda cosa que les quiero compartir, las realidades que existen en nuestros territorios. La primera realidad es el río Puyo que afecta a la comuna San Jacinto y todas las comunidades que están en las riberas del río Puyo, porque el río Puyo está contaminado. Y el hecho de que esté contaminado empieza desde aquí, desde estas ciudades, cuando no nos responsabilizamos y cuando no vemos al río como un ser al que le estamos afectando. La basura, las mecánicas, las vulcanizadoras que botan todos los desechos del río, afecta a las comunidades que se encuentran aquí cerquita, 30 a una hora. Y luego nos piden a nosotros que conservemos los ríos y luego nos piden que para conservarlos quizás podemos hacer proyectos de ecoturismo, cuando no hay cómo. Porque si tú vas a uno de esos ríos vas a ver la basura colgando en los árboles. Ok, ese es uno. Dos, Piatúa, ya hablamos. Yo creo que esa lucha de Piatúa es más grande y espero que haya llegado a los que no son de aquí, les haya llegado porque sí se hizo una lucha nacional, a nivel nacional se promovió la lucha para conservar el río Piatúa. Y ahí estábamos un grupo de mujeres tratando de hacer algo que casi ya no se hace, bajar en boya a los ríos, que en mi generación sí lo hacíamos. Y la foto de mi hija en esa boya que estaba ahí es para tratar de decirles esto. Y esto va en general para nosotros como pueblo ecuatoriano, como pueblo desde las nacionalidades también. Para conservar necesitamos planificar. Pero no planifiquemos a cuatro años. No planifiquemos como los planes de ordenamiento que a veces ni siquiera los leen. Llega el siguiente alcalde, lo borra y manda a hacer otro y se acabó. Por eso les decía que debemos tener una agenda. Planifiquemos como los pueblos, por favor, pensando, no solamente en los hijos. Yo vi el video y ahora está ese discurso, está que tenemos que dejar algo para mis hijos. Más que mi hija, que yo sí quisiera que mi hija sí se pueda bañar en el río Puyo y pueda bajar en boya en el río Puyo, así como yo lo hice, pueda pescar y comer en el río Puyo o pueda ir al río Pastaza. Sin tener ningún problema, tenemos que empezar a pensar que la planificación tiene que ir más allá. Y esto es una cosa que aprendí de los hermanos del norte, con un modelo que se llama el modelo de las siete generaciones. Pensar que nosotros, siempre cuando vayamos a planificar o conservar en este caso, pensar en tres generaciones atrás y tres generaciones en el futuro. Y eso va a ayudar mucho para que esta agenda de ahora de conservar nuestra sacha y nuestro yaku sea para toda la vida. Y un ejemplo que quizás va a ser más fácil para ustedes, ¿cuántos de ustedes conocen Gapirca? Aunque sea en foto. ¿Cuántos de ustedes ha escuchado o ha visto o ha ido allá a la pirámide del sol en Teotihuacán? En México. Veo que son pocos. ¿Cuántos de ustedes han visto las pirámides de Egipto? Lo que trato de decir con eso, regresemos a Teotihuacán o a Ingapirca. Solo imagínense, para construir eso se tomó más de 100 años, siquiera unos 300 años. Quedémonos con los 100. El promedio de vida de esas personas en esa época es de alrededor de 25 a 30 años. Cuatro generaciones. En el modelo de las siete, es de siete generaciones. Hagamos cuatro. Solo quiero que se pongan a imaginar esto. El arquitecto, pongamos que había un arquitecto que estaba ahí, no iba a poder ver concluida su obra, ¿verdad? ¿Ya? Pero la gente que estaba haciendo ahí decidieron hacer la pirámide por alguna cosa, decidieron construir Ingapirca porque había un propósito para construirlo. La persona murió y no vino el siguiente arquitecto y dijo, ¡ay no, voy a remodelar esto! ¿O saben qué? Ya no hagamos aquí, hagamos en otro lado. No. Continuaron construyendo Ingapirca, continuaron construyendo Teotihuacán. Solo traten de imaginar por qué continuaron construyendo. Tras de eso existe un motivo y un propósito que todas esas generaciones se convencieron de continuar. Estaban seguras que eso es lo que tenían que hacer. Y les dejo yo este mensaje porque para conservar los ríos, la importancia, todos aquí lo sabemos. Ahora necesitamos, para mí, lo más importante es cómo lo vamos a hacer y que todos sepamos por qué lo estamos haciendo. Para que la siguiente generación, probablemente yo no vaya a ver el río Puyo limpio, pero sí me voy a asegurar que esté limpio para mi hija y para mi nieta. Y eso tiene que ser para cada uno de ustedes. Así como se terminó la construcción de Ingapirca, así como terminaron de construir Teotihuacán, nosotros tenemos que hacer lo mismo con nuestra sacha, con nuestra selva, para que siga así como está ahora y con los ríos en mejores condiciones, porque creo que ustedes van a darnos los detalles de la contaminación, si no yo también les puedo dar porque sí traje unos números. Eso, quiero yo dejarles ese mensaje desde los hermanos del norte, desde aquí nosotros como Paquiru, como Causa Sacha que estamos promoviendo ahora, que tratemos de ver a la selva, a los ríos como nuestros hermanos, como seres vivos que tienen derechos, que también les duele cuando nosotros contaminamos, los cuales también están sufriendo y como decía el video anterior, el hecho de que la selva esté bien, de que el agua esté bien, nos beneficia a todos, no solamente a los pueblos y a las nacionalidades. Entonces, pensemos que ahora con este movimiento del cambio climático, donde todo el mundo ha puesto los ojos aquí en la Amazonía, empecemos a pensar que en lugar de buscar o verle como un recurso, empecemos a ver qué más podemos hacer para ayudar a mi hermano o a mi hermana el agua, qué más podemos hacer para poder contribuir de manera positiva y continuar con esta agenda. Por eso mi pregunta es, ¿por qué queremos conservar? Cuando tengamos eso bien claro, cuando no haya una agenda escondida detrás de esto que estamos conversando, podremos quizás, y para ustedes los comunicadores, vayan al río, vayan a bañarse, quédense un momento en la comunidad, vayan a una cascada, permítanse ser ustedes, sáquense los zapatos, por favor, métanse al agua, váyanse, si se ahogan, no, mentira, no se ahogan, por favor. Ya me hacen, es claro, hacen noticia. Vayan, porque lo que ustedes tienen que comunicar, lo tienen que vivir primero, lo tienen que sentir. Les invito a que visiten las comunidades que están aquí cerca, los que son del Puyo, con mucha más razón, los que han venido desde lejos, los comunicadores que vienen de otras partes, entiendo, o de otros países, esta es la oportunidad, está en el lugar perfecto, en la provincia de Pastaza, y este es el último mensaje, en la provincia de Pastaza, que tiene siete nacionalidades, nuestro país dice en su constitución que es un estado plurinacional, ¿cuándo vamos a empezar a aplicar eso? Este es un reto que tienen las autoridades, y el estado en general, para que dejemos de planificar uno a corto plazo, para que empecemos a planificar incluyendo otras voces, que sean de verdad escuchadas y partícipes, yo sé que ahora está de moda decir que nosotros somos los guardianes, a mí no me gusta personalmente que me consideren una guardián, porque quiero ser algo más activo que eso, y no como estar parada ahí cuidando, ya es momento que los pueblos y las nacionalidades sean activos, sean partícipes de manera activa en la toma de las decisiones de qué se va a hacer en nuestros territorios, y creo que esa es la lucha de todas las nacionalidades, y esta es una oportunidad y no un problema, para que las autoridades, para que ustedes desde los espacios donde están, empecemos a discutir esto, empecemos a proponer, y que exista una política pública, que no tenga una agenda escondida, sino que sea para poder conservar, no solamente, y creo que sí lo mencionó Teresa, en los planes de conservación casi siempre se hablaba solo de la selva, ahora hemos visto los ojos en el agua, no sé, y yo creo que es esa manía que tenemos de dividir, o de cuantificar las cosas, dejemos de ver así, los indígenas nosotros vemos todo de manera holística, no lo dividimos, empecemos a abrir nuestra mente, a salir de la caja, para que esa política pública, cuando incluyes a todas las voces, vas a ver, que podemos nosotros, de aquí a 100 o 300 años, ser un ejemplo, para el mundo, de cómo de verdad se debe conservar, de cómo de verdad nosotros podemos, tener un propósito, y seguirlo sin desviarnos, y les dejo ese reto a ustedes, los comunicadores del día de hoy, espero haber transmitido un poco, no les quiero aburrir, creo que va a haber más preguntas luego, verdad, entonces no les quiero aburrir, espero dejar algún mensaje en ustedes, y que algo de esto les llegue, muchísimas gracias. Muchas gracias Diana, mirar al río, como un ser vivo, y cuidarlo como un hermano, has dicho, básicamente, ahora quisiera, darle la palabra a Marta, Marta Echavarría, que es representante, del observatorio, de ríos andinos, es una empresaria ambiental, que fundó, junto con su esposo, Jacob Hollander, la empresa Ecodecisión, en 1999, en Quito, con más de dos décadas, de existencia de la empresa, ha sido pionera, en fomentar la valoración, de la naturaleza, como la base de nuestra economía, y por ello, la importancia de canalizar inversiones, para su protección, Ecodecisión, lideró el uso del fideicomiso mercantil, para proteger fuentes de agua, y territorios indígenas, creando los primeros fondos, de agua y ambiente, en el mundo, actualmente, lidera Canopy Bride, una marca de productos, amazónicos, de las chacras, sistemas agroforestales, milenarios, en las comunidades indígenas, del país, a su vez, es una de las empresas, fundadoras, del Observatorio, de Ríos Andinos, una plataforma, interinstitucional, por la defensa, de los ríos en Ecuador, por favor. Chévere, muchas gracias, yo quería, a los organizadores, agradecerles, por la invitación, y a TNC, también, por la oportunidad, de participar, y saludar, a mis panelistas, me parece excelente, conocerte Diana, y además, también, aquí, el colega de Sarayaco, porque verdaderamente, me parece fascinante, todo lo que has dicho, yo no nadé, en el río Medellín, como oyen, yo soy colombiana, y si me puse, la meta, de que antes de morirme, voy a nadar, en el río Medellín, y está documentado, para que sepan, que cuando salí, de la universidad, por ser ambientalista, todo el mundo decía, oye, y por qué estudió, una medio carrera, el medio ambiente, o sea, así de reduccionistas, somos, y todo, entonces, la meta, es volver a nadar, todos en los ríos, y aquí, en el Puyo, ustedes tienen, el privilegio, de poder nadar, en los ríos, permanentemente, y creo que, en general, en el Ecuador, todavía tenemos, el privilegio, de poder nadar, en muchos ríos, entonces, para los que no estén, nadando en ríos, continuamente, salgan, porque es maravilloso, y los comunicadores, que están acá, como dice Diana, me parece súper válido, de que partamos, desde nadar, de los ríos, y creo que, casi que todo ser humano, si piensa, en los momentos más felices, de su vida, yo pienso, que va a estar vinculado, al agua, o es un río, o es una playa, o no, y en ese sentido, yo creo que, lo que presentó Teresa, es súper válido, de lo precioso, que es el agua, o sea, que es el solo punto tres, que podemos utilizar, y en ese sentido, creo que la mayoría, de los seres humanos, hemos sido súper ligeros, de la maravilla, que es el agua, entonces, yo soy una apasionada, del agua, y como dicen, vengo aquí, para hablar sobre, el observatorio, de ríos andinos, ahí tienen proyectados, este espacio, que fue creado, en la mitad de la pandemia, por la angustia, que teníamos, con lo que estaba pasando, con el río Coca, entonces, no sé si han oído, de la hidroeléctrica, Coca Codo Sinclair, es una de las obras, más grandes, que se han hecho, en el Ecuador, y ha sido, un elemento, icónico, de bueno, y de mal, ¿no? en este momento, nuestra energía, depende, en su mayoría, del agua, de la energía, que viene del, 30% de la energía, viene de esta presa, que cuando se construye, se genera, una serie de problemas, de un proceso erosivo, agresivo, sobre el río, entonces, no sé si han tenido, la oportunidad, de ver, lo que ha pasado, en el río Coca, pero es verdaderamente, dantesco, los invito, a todo ecuatoriano, que conozca, no sólo para, indignarse, sino para, que, lo encontremos, soluciones, porque, todo lo que pasa, sobre el Quijos, afecta al Aguarico, y es muy importante, que veamos, esa integralidad, que has hablado, de los ríos, entonces, este espacio, del observatorio, busca documentar, esa problemática, y, están los documentos allí, está también, un story map, que va contando, lo que es el río, pero además, nos vimos, que todo, los periodistas, interesados, en hablar, sobre la problemática, de la CACO, Sinclair, estaban, ávidos, de información, sobre los ríos, entonces, buscamos ser, un espacio, de parte, de profesionales, y, también, organizaciones, profesionales, en el tema, de los ríos, para que haya mayor discusión, sobre los ríos, y puedan generarse, mayor información, entonces, para cerrar, solo que sepan, si han visto, las publicaciones, de Monga Bay, ellos han sacado, varios artículos, sobre el caso, de Coca-Cola Sinclair, recientemente, GK, sacó información, sobre la Coca-Cola, y es un caso, un caso, para mí, icónico, en el mundo, no, por sobre la inversión, China, en América Latina, pero, verdaderamente, va más allá, y es la problemática, del agua, la problemática, de los ríos, en el mundo, que yo creo, que para ustedes, como periodistas, es vital, tener, información certera, documentada, verificada, porque hay muchos, fake news, no, también, sobre los ríos, entonces, muchas gracias, por la oportunidad, de estar acá, y yo sí creo, que todos, tenemos que trabajar, para seguir nadando, por los ríos, mis hijos, han nadado en ríos, mis nietos, tienen que nadar en ríos. Muchísimas gracias, Marta, y quiero darle, finalmente, la palabra, a Anders Siren, o Siren, Siren, ¿verdad? Sí, Leandro. Siren, profesor finlandés, Sarayaku, socio fundador, de la asociación, Inti Anca, Taripay, y docente, de la universidad, Amautai Wasin, científico, interdisciplinario, con más de 25 años, de experiencia, en investigación, consultorías, y docencia, centrada, en la gestión sostenible, de los recursos, naturales renovables, ha realizado, un trabajo, para la organización, de agricultura, y alimentos, FAO, de la ONU, con el fin, de cuantificar, las capturas de peces, en la cuenca amazónica, socio fundador, de la asociación, Inti Anca, Taripay, y docente, de la universidad, que ya había mencionado, así que por favor, Anders, tienes la palabra. Ya, gracias. Bueno, soy, nacido en Finlandia, crecido en Suecia, puede mencionarse, crecié ahí, cerca de la capital, de Suecia, de Estocolmo, cuando era niño, y donde yo vivía, fuera, y había lagunas, donde se podía andar, pero en el centro, de la ciudad, ni jamás, ni de loco, pero se pusieron a trabajar, y cuando yo era joven, Estocolmo, ya estaba conocida, como una ciudad, con agua limpia, hoy en día, tiene casi dos millones de habitantes, y las limpias están, aguas están totalmente limpias, se hacen nada, pescan, ahí en el centro de la ciudad, así que, si se puede, si se puede, aquí voy a hablar, de la pesca, de los ríos amazonicos, y, para eso voy a mencionar, que es una actividad, que es, insible, para los gobiernos, la ONU, la FAO, que es la Organización de Agricultura y Alimentos, de la ONU, recolectan informaciones, cifras, de todos los países, cuánto hay de, cuánto se ha pescado, en el mar, y en las aguas continentales, y el Ecuador, ha reportado, que en aguas continentales, se ha pescado, ahora no veo, sin, 300, 400 toneladas al año, más o menos, yo hice ese trabajo, para la FAO, para, un poco más amplio, buscar diferentes fuentes de información, las cifras que había, nadie ha hecho un estudio, digamos, coherente, sobre la pesca, en la moznia ecuatoriana, pero hay un poco de datos, por aquí, otros datos por acá, y buscando todo, hice en 2011, esa estimación, sobre las 8 mil toneladas, 10 años más luego, hizo otra vez, volvía a ser el mismo, la misma tarea, ahí resultó un poco menos, casi, como en casi 500 mil toneladas, no es que se hagan, menorado, si no había más datos, y tomado eso en cuenta, parece que la primera vez, se había un poco sobreestimado, lo importante, es que esto, 10, 20 veces más, de lo que oficialmente, se ha reportado, el gobierno, no tiene idea, esos 400 toneladas, es basado, en solamente, lo que se ha pescado, en una, una embalse, en la costa, lo que se ha pescado, en la Amazonía, ni siquiera, el gobierno intentado, saber cuánto es, y una, una razón, por eso, es que, 97%, es pesca, de subsistencia, no es que se lo vende, sino se pesca, y se come en la familia, o tal vez, se vende el benzina, o tal vez se regala, y además, de esos 900%, la gran mayoría, es consumida, en las comunidades indígenas, entonces, también tenemos, la cuestión étnica, entonces, lo que hacen los indígenas, como que eso, no importa tanto, eso, los gobiernos, me han agrado, para otros, entonces, a ver, pero es, es sumamente importante, hice un estudio, sobre la importancia, de diferentes tipos, de alimentos, en la alimentación, y en la comunidad de Sarayaco, y la pesca, prevé, la mitad, de la proteína, que consume la gente, y dos tercieras, partes, de la grasa, entonces, es un alimento, que es la base, para la vida, prácticamente, y además, es un alimento, muy nutritivo, muy saludable, comer pescado, es bueno para el corazón, y es bueno para el cerebro, entonces, y, además, la pesca natural, de los tercieras, provee, variedad, no es como, como dijo la compañera, alguien viene aquí, a comer, la comida típica, de la Amazonía, y, me gusta de tilapia, pero la tilapia, sí es buena, la tilapia, para comer, pero es solamente, la misma cosa, la misma cosa, la misma cosa, ahí en los dios naturales, hay de todo, hay de, handia, handia, sangatima, shio, shigli, chuti, tantos bagres, rajas, entonces, hay una tremenda variedad, que es siempre interesante, que vamos a comer hoy, y, también es importante, es accesible para todos, aunque no tengas dinero, para si puedes ir, a pescar, entonces, en ese sentido, tiene una importancia, socioeconómica, en ese sentido. Bueno, de las amenazas, se ha conversado bastante aquí, la sobrepesca, sí, no es que todo es maravilla, solo porque, en las comunidades indígenas, sí, a veces se pesca demasiado, se utilizan métodos, que no son tan buenos, la barbasco, etcétera, peor aún, es la pesca comercial, que se realiza más que todo en Perú, y afecta también a Ecuador, contaminación, la piscicultura, sé que decía, que es la solución, se decía hace 20 años, pero no es solución, es más, bien hace más daño, porque es lo de las especies exóticas, también es la euturificación, por todo ese alimento, que se da a los peces, que se bota al agua, afecta la ecología de los ríos, la deforestación, afecta a los ríos, hay las represas, y el cambio climático, y por el cambio climático, lo que yo he visto, es que cuando el río crece, antes, como de la manera, esto se llamaba, trataba de la ría Bobonasa, antes el río creció, después cuatro días, poco a poco bajaba el río, hoy llueve, y el día siguiente, ya otra vez está seco el río, y también hay mucho más, de estos crecientes grandes, que antes había cada 10 años, cada 20 años, ahora, hace un par de años, hubo tres veces, en la comunidad de Sarayacu, que todo se tapaba, se ve un poco en la foto, ahí abajo, y las cosas, en combinación, es peor, porque cuando crece el río, es ahí, el río lleva toda la basura, toda la basura plástica, hace 30 años, yo no encontraba plástico, en las playas de la río Bobonasa, hoy no existe una playa, donde no haya basuras plásticas, tremenda diferencia, en 30 años, como se mostraba aquí en el video, muchos de los peces, son migratorios, y eso complica, una buena gestión, porque en Sarayacu un tiempo, la comunidad intentaba de gestionar, manejar el recurso, de una manera más sostenible, no utilizar tanto barbasco, etc., pero igual serían las comunidades de río arriba, y de río abajo también, entonces, una sola comunidad, no puede ser tanto, se necesita una cooperación, a nivel de cuenca, y eso es complicado, y esto también implica, que la contaminación, no solamente viaja, para abajo, la contaminación también, viaja para arriba, ahí a Sarayacu, llegan peces, contaminados, desde el Perú, donde hay explotación petrolera, incluso han llegado peces, con manchas de petróleo, entonces, es una cuestión, que complica bastante, la gestión, del recurso, yo sí, hablo siempre del recurso, aunque Diana dice, que no son buenos, pero bueno, la cuestión de terminología, si es un recurso, recuerde, que no es solamente un recurso, bueno, que se puede hacer, con todo eso, yo no tengo tiempo, aquí para dar la solución, pero voy a mencionar, algunos aspectos, entonces, eso que mencioné, de la invisibilidad, de la pesca, se necesita implementar, un programa de monitoreo, para saber, cuánto de peces, se coge, se captura, para poder valorizar, si tenemos un proyecto, de explotación, que nos va a servir, nos va a ganar, tanto dinero, pero que es lo que perdemos, el valor de la pesca, y también tenemos el problema, que el agua, en la legislación de Ecuador, es como que es, de todos y de nadie, en el río Piatú, he visto que, quien sea, va a ir a pescar, quien sea, aquí en Pastasta, también van a hacer pesca deportiva, entonces, y también la cuestión, cuando hay daños a los ríos, no hay quien cobre, por los perjuicios, entonces, yo creo que, debe tener alguna, debe haber algún tipo, de jurisdicción, o propiedad, sobre el agua, no necesariamente privado, porque no es, eso no es, apto tampoco, cuando los peces, son migratorios, pero yo creo que, las nacionalidades indígenas, en los años 80, 90, hablaban de territorios, el gobierno, no quería hacer caso, hablaba solo, de tierras, porque el territorio, abarca todo, tierra y agua, pero la tierra, solo es tierra, y el agua, es excluido, y parece, que las federaciones, así como que se cansaron, porque ya no hablan mucho, de territorio, ya consiguieron la tierra, y ya, suficiente, yo creo que, hace falta también, luchar por los ríos, por el agua, y, que es territorio, que no se ha cedido, y, que debe haber, algún tipo de jurisdicción, para que se pueda tomar, decisiones, conjuntas, tenemos esto, ahora, por ejemplo, en, en Napo, hay la minería, ilegal, y, tengo entendido, que muchas veces, son gente, de las mismas, comandades, quichuas, indígenas, que lo practican, y, bueno, muy mal, pero por otra parte, cuando han tenido oportunidad, de sentarse, con anticipación, y, definir, que es lo que vamos a hacer, con este espacio, de territorio, del río, no lo han tenido, esa oportunidad, han llegado gente, han empezado, a destruir el río, sacar oro, y, y, que pueden hacer, si no lo pueden afectar, lo más racional, tal vez, para la persona, es, también, meterse a hacer lo mismo, entonces, lo que ha faltado, ahí, es, desde el inicio, que haya algún, tipo de, colectividad, que tenga, jurisdicción, posibilidad, de, sentarse, a, dialogar, y, a planificar, y decidir, qué es lo que vamos a hacer, sobre, con este espacio, de territorio, ahí, creo que, ahí, listo, Muchísimas gracias, como estamos ya, sobre el tiempo de cierre, hay un par de preguntas del público, no están dirigidas a ninguno, pero, pues, quien quiera responder, muy brevemente, se los agradecería mucho, dice la primera, Galápagos, tiene una ley especial, y, la reserva marina Galápagos, la propuesta de la reserva fluvial, no sólo debería ser comunitaria, sino integral, es decir, para la Amazonía, hay instrumentos para esto, el acceso al río, debería ser libre, por qué limitar, lo importante son las reglas, se refiere más al acceso al río, no sé quién quiera contestar. Gracias. Gracias. Gracias.